Son cuatro delincuentes que acorralaron a este hombre y ahí lo vemos en efecto, ¿no? Encañonado, sometido por estos delincuentes y vean y no pierdan de vista estas motocicletas que finalmente le sirven a estos sujetos para que luego de bolsiquear a este hombre huyan de este lugar. Parece que ya sabían perfectamente que en su poder tenía una fuerte cantidad de dinero porque van directamente a atracarlo a él. Ahí estamos viendo, son dos motos que llegan y directamente ahí hay un señor que pasa por un costado y se escapa. Él no era el objetivo. El objetivo era este hombre al que entre estas dos personas, entre tres personas, finalmente logran arrebatarle todas sus pertenencias, ¿no? Van y regresan incluso y una vez que tienen el botín, la mochila, se suben a las motos y se van. Nuestro compañero Ayrton Luera está en San Martín de Porres para darnos más detalles sobre todo de la zona, cómo es y por dónde es que llegan y escapan estos delincuentes. Ayrton, cuéntanos. ¿Qué tal, compañeras? Buen día. Cruce de la avenida Maracaibo con Canadá, en San Martín de Porres. Y este cruce, compañeras, ha sido denominado como el cruce del diablo por los vecinos. No solamente por lo que veíamos ahora hace unos instantes, el robo que sufre este hombre, transeúnte por la zona, sino también porque en este cruce, compañeras, se generan gran cantidad de accidentes automovilísticos. Justamente, estamos viendo en pantalla la manera en que estos autos se meten, esquivando un poco la avenida Perú para evitar el tráfico que se genera también. Y es justamente en ese intercambio, miren, justamente esa moto se está tratando de meter y tiene que voltear. Imprudencia de esta moto 5276, la placa. Pero vamos con lo que sucedió el día de ayer. Ayer, justamente, un hombre se encontraba transitando por esta zona de la avenida Maracaibo, en San Martín de Porres, cuando, como vemos en pantalla, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegan y lo atracan. Él tenía un morral en el que suponemos que llevaba dinero y esos sujetos llegan completamente armados. Los vecinos están, evidentemente, cansados de esta situación. Ya no saben qué hacer. Han hablado con la municipalidad. Sin embargo, lo que reciben son realmente respuestas tontas por parte de la municipalidad Caballero. Comencemos por un primer punto. Buenos días. El tema de los robos aquí es constante y el día de ayer ha sido el más violento que se ha registrado. No fue más, 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 este, lo que puede ser fue, ¿no? Bueno, accidentes y choques. Es cada semana, todas las semanas. Caballero, usted me comentaba, el día de ayer le roban a este hombre. Al parecer no es vecino, usted no lo... Sí, no es vecino, pero los atlatos son bien constantes en esta esquina, como dice el vecino. Son dos problemas principales que hay acá, ¿no? El problema del tráfico, que es una calle muy cerrada, y dos, es el problema de la licuencia. Gracias. Gracias.